Afición, sean todos bienvenidos a este duelo ante Correcaminos La Paz Hoy ganamos Hoy ganamos 2-1 Hoy gana Atlético La Paz Hoy ganó La Paz Hoy ganamos 3-0 ¡Arriba La Paz! La Paz tiene que ganar Hoy gana La Paz Puro Atlético Y tenemos la mejor afición de todo México Seguimos siendo una afición de primer nivel Vamos Palomilla Puro Atlético La Paz Hay que ganar para estar peleando en los primeros lugares como está Puro Atlético La Paz La Paz, La Paz, Puro La Paz Arriba La Paz Hoy vamos a ganar Arriba La Paz Ahí está entonces el silbatazo, la Liga de Expansión MX Vamos Equipo Arriba La Paz Arriba La Paz Arriba La Paz Arriba La Paz, claro que sí Arriba La Paz Arriba La Paz ¡Vamos La Paz! ¡Vamos La Paz! ¡Vamos Palomilla! ¡Vamos Palomilla! Estados Unidos Nebraska Nebraska Canadá Yo La Paz Mezquitito ¡Vamos Palomilla! ¡Vamos Palomilla! ¡Vamos Palomilla! ¡Vamos Palomilla! ¡Vamos Palomilla jefe ¡Vamos Palomilla jefe Un pelá, pero no! ¡Vamos Palomilla jefe Ella la Paz No lo puede No era, le pegó en el burlo Giovanni prepara el tiro ¡O le falla al poste! El disparo se estrella en el travesaño ¡Y dirían algunos! Justicia Divina Santí ¡Vamos Palomilla! ¡Vamos Palomilla jefe ¡Vamos Palomilla jefe! ¡Vamos Palomilla jefe! ¡Vamos Palomilla jefe Ahí viene, ahí viene ¿Quién viene? El gol Centro peligroso de cabeza, gol 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 de la paz Gol de la paz ¡Vamos la paz! ¡Una paz! ¡Una paz! ¡Una paz! ¡Sin palomitas! ¡Sin palomitas! Más hay que darle con todo, va a venir el torbol Esta noche ganamos ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! Faltan 4 minutos y vamos a ganar ¡Muchas gracias por todo su apoyo! Y ahí está el silbatazo, termina El encuentro, el empate a uno Todo bueno, todo bueno ¡Se salvaron! ¡Se salvaron! ¡Wow! Dile y vuelta, para la próxima vamos a ganar ¡Se vivimos bien! ¡Se vivimos el viernes!